Hola, buenas. Hoy día 22 de enero de 2021 vengo a deciros dónde está el as de oros y creo que voy a morir. Es que se encuentra justo aquí. Vale, el tío va a hacer el cazar con prensas. Dicho esto, simplemente decir lo de siempre. Comentarme uno para entrar en una comunidad de Discord Gaming. Y voy a salir de aquí rápido porque no me fío. ¡Chao, chao!